Patricia Cisneros Trejo, presidenta de la Asociación de Padres de Familia del Colegio de Bachiller 04 E. Cabo San Lucas, dijo que en la actualidad hay un serio problema en cuanto a la falta de valores en los jóvenes y que ha ocasionado que algunos menores presenten problemas de conducta, por lo que aprovechar el uso de la marihuana de manera lúdica generará un grave desastre. La única manera que podría ser considerada es para uso medicinal, pero bajo un estricto control. Lúdica bajo ningún concepto, insistió. Hizo el llamado a legisladores federales a pensar muy bien sobre el tema. Que de verdad tomen responsabilidad al dar un voto, porque es de responsabilidad y de pensar, porque si no son responsables en lo que están haciendo, pues ahorita estamos con toda la violencia, imagínate, haciendo la legalidad de la marihuana, pues nos vamos a ir muy mal, vamos a retroceder, que tienen que verlo a fondo muy, muy preciso, porque si no vamos a pensar que todo el mundo, pues, diga, estoy enfermo, me duele una rumba, me duele algo, entonces todo el mundo va a plantar, a cosechar y a vender, entonces qué es lo que vamos a hacer de este Cabo San Lucas o a nivel nacional. El problema de las drogas de la marihuana, que es un problema muy serio. Te digo, pues ahorita los jóvenes, las adicciones que estamos teniendo, la falta de valores en los hogares y la responsabilidad de los adultos hacia los hijos. Con imágenes de Noé Aviles para CPS Noticias, Ligia Romero Gutiérrez.